El gobierno pedirá a la Cámara Civil y Comercial que se habilite la feria judicial durante enero para resolver sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Rechazan la medida cautelar solicitada por la sociedad rural contra la decisión del gobierno de recuperar el predio ferial de Palermo. El ministro del Interior puso en marcha el operativo verano 2013 que busca bajar accidentes viales en las rutas. Argentina presenta su posición ante la justicia de Nueva York en el juicio contra los fondos buitre. Por el feriado de fin de año adicionaron 600 micros en la terminal de retiro, superando en un 10% el movimiento turístico que se produjo en 2011 para esta fecha. Pan American Energy anunció a la presidenta una inversión de 3.400 millones de dólares destinados a la producción de gas en Argentina. Mientras se recupera de un cáncer en Cuba, Hugo Chávez envió un saludo de fin de año y reiteró su convicción de continuar trabajando por el pueblo venezolano. La decisión de atacar al crucero General Belgrano fue tomada por Margaret Thatcher y su gabinete durante un almuerzo.